Ahí está, Alejandro Tavilo. Ah, otra vez Alejandro Tavilo. Claro, Alejandro Tavilo que el día de hoy hacía su estreno en Wimbledon, ¿no? Ante el tenista local Daniel Evans. Lo cierto es que arrancó muy bien el chileno, ganó el primero cómodamente con un parcial de 6 a 2. Estaban en el segundo set, Rodrigo. Empieza acá en la tarde, en Londres, Inglaterra. Y empezó a generar algo Daniel Evans. Pero está medio húmeda la cancha. Sí, él empezó a reclamar que... La luz, la humedad. La luz, la humedad y que había algún riesgo de lesiones. Tavilo quería seguir jugando porque, claro, estaba 6 a 2 el primero, 3 a 3 en el segundo. Evans insistió en la solicitud de suspender el partido, derechamente, por falta de luz y por el riesgo de lesionarse. Situación que fue atendida por las autoridades, ¿no? Por el juez del partido. Y el juego se terminó suspendiendo. Hay una imagen ahí, después del diálogo, el conciliábulo... Yo lo vi, yo lo estaba viendo. Y celebró... Y como que celebró, no sé si la suspensión del partido... No estaba cómodo, no estaba cómodo porque Tavilo le había ganado el primer set. Claro. Y ahora, pero tampoco es que lo estuviera pasando tan, tan mal, ¿no? No, no, pero bueno, esto se va a tener que reanudar el día de mañana. Capaz que tenga un viático por noche de partido. Y un día más. Lo concreto es que este partido se va a reanudar mañana. Ojo que fueron varios los partidos suspendidos, ¿ah? Por ejemplo, el de... Y, Cristian, no tengo que ver con la teoría de la conspiración también. No, no, no. ¿Tú crees que el VAR y la cuestión te va a poner aquí a...? No, 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 no. Le faltó chispesa, ¿no? Faltó hoy día esa Tavilo. Claro. Oye, por ejemplo, hoy día, ganaron en primera ronda. Holger Ruhn ganó su partido. Lo mismo hizo el griego Sissipas. El serbio, Novak Djokovic. Le ganó a Copriva. Copriva, el jugador de... ¿Te acordás de Juan Carlos Copriva? Sí. Juega en La Serena. En La Serena. Es breve, hizo lo propio con Carvallés Baena. Y son quizás los resultados más interesantes e importantes de esta jornada. Pero mañana estaremos muy atentos a ver qué termina ocurriendo con el partido entre Alejandro Tavilo y el local Daniel Evans. Mientras que el Team Chile sigue regalándonos buenas noticias y otras no tan buenas. A ver, voy con las buenas. Porque ya son cuarenta y cuatro atletas que participarán en la competencia de los cinco anillos que se va a disputar entre el veintiséis de julio y el once de agosto. El día de hoy se sumaron Gabriel Kerr, el lanzamiento de martillo. Humberto Mancilla, también en el martillo. Ivana Gallardo, lanzamiento de la bala. Martín Saez, en los ciento diez metros vallas. Y Martina Bael, en cuatrocientos metros planos. Todos estos atletas chilenos del Team Chile lograron clasificar gracias a la actualización del ranking. Y en el ranking quedaron adentro. Check, check. A quienes no les alcanzó entrar... ¿Y no hay ninguna posibilidad? No hay ninguna posibilidad. Lucas Nervi y Santiago Ford. Ambos deportistas chilenos aparecían con opciones para realizar una participación histórica en los juegos. Pero se quedaron afuera, ambos deportistas. ¿Por qué? Porque Nervi terminó la clasificación para la cita polideportiva en el puesto treinta y seis. En una disciplina donde clasificaban hasta el puesto treinta y dos. Imagínate. Cuatro puestos afuera. Ya, mientras que Santiago Ford, el deportista chileno de origen cubano, no logró los puntos necesarios para avanzar. Y a esto se suma el tema, el bochorro este que sufrió por sus garrochas durante esta etapa de clasificación. Así es que, lamentable por estos dos deportistas chilenos, pero felices por que cinco de los deportistas del Team Chile van a estar en la cita de los anillos que arranca el próximo veintiséis de julio. Una actualización, Rodrigo, de noticias de esta tarde que tienen que ver con chilenos por el mundo. Hoy, el club de Udinese hizo oficial la contratación de Damián Pizarro. Ya, hicieron una presentación a través de sus redes sociales, donde le dan la bienvenida al formado en Colo Colo. Dan cuenta un poquito de lo que fue y ha sido su carrera. Dice, desde hoy hasta el treinta de junio del veinte veintinueve, el atacante de dieciocho años va a pertenecer a la escuadra italiana. Así lo describieron como un delantero físicamente fuerte, pero dotado de una excelente calidad técnica. Comparto. ¿Ya? Comparto, Cristian. Vengan da uno. No, yo, Rodrigo... No, porque tú eres muy crítico de Damián. No, pero si tienes diecinueve años, ¿no? Ojalá que no sabía jugar baby con los amigos de allá. No, pues claro. No vayan a invitar a Jordi Thompson, se vayan a ir a un lugar en especial ahí. Llega Thompson, llega Corté y llega Cabalacio. ¿Ah? Hacen un baby. Un baby europeo. Campeones de verano. Campeones de verano en Europa. Damián Pizarro dice, bienvenido la gráfica del Udinese a través de sus redes sociales. Así es que esperemos que siga creciendo, que logre mejorar ciertos aspectos de la técnica, de la definición, del finiquito, que hoy por hoy tanto necesitamos a jugadores que participen en el fútbol europeo. Otra, también que tiene que ver con Racing de Avellaneda. Está ya negociando con Huracán para conseguir el traspaso de Rodrigo Echeverría. De acuerdo a la información que viene desde Argentina, la cláusula de salida que tiene Echeverría es de 3.5 millones de dólares. Es altísima. Cristian, ahora, ridículo. Es altísima. Por lo tanto, veremos qué termina ocurriendo con ello. Y estamos a la espera de conocer en las próximas semanas, no sé cuándo, cuál va a ser el destino de Alexis Sánchez y qué va a pasar con el futuro de Claudio Bravo. Ambos jugadores de la generación dorada hoy no tienen equipo. Alexis quiere seguir en Europa. Claudio Bravo buscará el mejor destino para que esté como él y su familia. Y también si el tema físico le responde al formado en Colo Colo. A ver, el día de ayer la U logró su avance a las semifinales zonales de la Copa Chile. Venció por 7 a 0 en San Antonio Unido. Y claro, todas las miradas quedaron o se fueron con lo que fue el debut de Ignacio Vázquez. Este muchacho que anotó un gol, hizo una asistencia y dejó buenas sensaciones. La U que espera fichar. Atención, Rodrigo, mira. Un lateral. Izquierdo. Un lateral izquierdo. Porque el lateral de hecho tiene dos. Tiene a Ormazábal y a... Pablo Gómez. Y... Pero el izquierdo también tiene dos. Tiene a Castro y a... Y a Morales. Morales. Pero... Pero... Mira, Cristian. Lo de Morales ya sabés cuál es la historia, claro. La figura la expliqué en el programa de la tarde. Llega... Morales se va a ir ahora. Se va a ir ahora en este mercado de pases seguramente. Le va a dejar un poco. Va a decir, ¿sabés qué? Universidad de Chile, yo... Me quiero ir bien, me quiero ir por la puesta hacha. Le dejo 250 mil dólares de una venta, un pase de más o menos de un millón de horas, más o menos que puede costar Morales. Y... Pero... Pero... Contratan un jugador del mismo corral de Morales que es de Felicedrich. Claro, exactamente. Que es el lateral de... Va a ser así la... O sea, así funciona el fútbol. Antonio Arias, lateral de O'Higgins de Arrancamo Arias. No, 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 no es Arias, no es Antonio Arias. Ah, pues el chino Arias no, porque él jugó en la Unión Española hace muchos años. Pero es el lateral de O'Higgins que vendría a la U, ¿ya? Y lo que están buscando es... Es también un central, ¿ya? No, Antonio Díaz, perdón. Era Antonio Díaz, no Antonio Arias. El chino Arias, no hay que ver. La U busca un central y además un volante. Son las tres posiciones donde buscan potenciarse para la segunda rueda. ¿Te parece, Rodrigo, en esas posiciones? Sí, ahora, volante me parece una palabra bastante amplia. No sé si es volante defensivo, volante central o volante ofensivo. Pero central me parece a mí que sí, porque tiene a Calderón y a Saldía, que han jugado muy bien. Tapia alternado, pero cuando no estaba Tapia recurría a este cabrón joven, ¿cómo se llamaba? ¿Cordero? No, central. Ah, ya me voy a acordar, me voy a acordar. No, bueno. Y entonces, claro, puede ser que tengan que tener un cuarto central para no tener que recurrir a un jugador tan joven. Y digo esto porque se decía que la U quería a Pastrán. ¿Dónde llega Pastrán? Vuelve a Everton, ¿ya? Eso ya es un hecho. Y si hablo de Everton, es quizás el equipo que más ha hecho noticia. O sea, fichó a Lautaro Pastrán, Juan Delgado, que fue oficializado el día de hoy, viene del fútbol británico. Ahora, Juan Delgado no juega hace rato. Claro. Yo no tenía, no manejaba bien ese antecedente. Y al defensa, Eduardo Bauerman. Tiene buen apellido, ¿ah? Bauerman. Hay que tenerlo con chaladito, con las reuniones sociales. Son los nombres que llegaron a Everton. Me contaban hoy día de que Iquique fichó a un defensa central uruguayo que viene de Barcelona, de Guayaquil, para potenciar una zona que es importante para Miguel Ramírez. Estoy hablando de Carlos Rodríguez. Aguachipato se... Fabián Cerda, lo decías tú. Ya lo dije yo y lo vi en su red social y ya... Y el arquero... Este, se lo vieron en... no sé, Rodrigo, de verdad. Está en el mercado. Está en el mercado comiendo... ¿De pase? ¿El mercado de pase o en el mercado...? No, mercado de pase, por Rodrigo. No pensemos mal. Y ahora ya en tema Católica, antes de hablar de Colocor. A ver, Católica tiene tres jugadores que son... que eran los jugadores de la proyección hace un rato. Tapia estaría a punto de renovar hasta el 2026 con una cláusula de salida. Bien, Gonzalo Tapia. Ofertas para la Vena no hay. Sí, nada por Alexander Aravena. Poco y nada. Ni España que se dijo, Brasil. Poco y nada. Argentina, bueno. Hay una oferta de Ecuador para Clemente Montes. Ah. Que termina contrato a fin de año y si renueva, se renovaría el contrato hasta el 2026. Ya. El nombre por el cual iría la Católica es un volante defensivo argentino de Estudiantes de la Plata, 32 años. Es Fernando Zucchi. Lo que yo estuve viendo ahí, navegando en un medio partidario, punto cursado... A mí Cristian me llama la atención... No, a ver. ¿Por la edad dices tú? No. ¿No? Zucchi es un volante más bien defensivo. Sí, pues defensivo. Sí. Y la Católica te puede gustar más o menos. Contrató en esa plaza Faría. Sí. Canales. Tiene canales. Entonces, yo creo que la Católica necesita un volante de otras características. Un mixto, algo parecido... Claro, alguien que compita con González, alguien que compita con Pinares. Pinares está un poquito más arriba. Me parece que la Católica necesita otro tipo de volante, no un volante defensivo. Bueno, lo concreto es que, como te digo, lo que uno ha reporteado y lo que vi hoy día en un medio partidario de Católica, punto cruzado, se da cuenta de que este futbolista tendría la intención de salir y estudiante estaría dispuesto a venderlo si es que la Católica pone 800 mil dólares en la mesa, que es lo que cuesta el pase de este jugador. La Católica estaría intentando un préstamo con opción de compra, pero... Él vendría a reemplazar a Menosi, que se fue. Claro. Ese vendría a ser el rol de... Y Torres sigue, ¿no? Sí, sí. Sí, Joaquín Torres sigue. En tarde, ya, y a las cinco y media de la tarde, Santa Cruz ante Colo-Colo. Ya, pendiente está Linares, que debiese enfrentar a la U de Conce o a Ñublense. Me costó ordenar este embrollo, pero es así la figura y la foto de este tradicional torneo, Rodrigo, que es la Copa Chile, que mantiene a la U, a Colo-Colo, a Palestino, a Guachipato, a Cobresal y Coquimbo, equipos de primera división que, al igual como en la Eurocopa, se van haciendo fuertes en la medida que van avanzando, ¿no? Sí, es un torneo que me encanta que se lo tomen con seriedad, que le den el respeto que se merece porque cuando... Yo me acuerdo de una época que los equipos presentaban equipos reservas, que les daban lo mismo en la Copa Chile. Lo mismo, claro. Desde que tiene un premio que es competencia internacional, me parece a mí que eso vino a cambiar un poquito la seriedad con que se tomó este torneo. Y, bueno, ayer quedó mostrado en la goleada de la Universidad de Chile frente al SAW, los equipos presentan lo mejor que tienen, o uno o dos cambios. Y creo que esta fase que está tú, Cristian, leyendo va a ser muy entretenida. Sí, porque además los equipos se están preparando para la segunda parte del año, para la segunda rueda, los de primera división intentarán encontrar un buen fondo de juego y todo aquello. Lo último, que no lo hemos profundizado, pero me parece que es un tema que no nos gusta mucho hablar, o sea, hay que hablarlo, porque tiene que ver con la seguridad y se generó un cambio, ¿no? El día de ayer, después de la renuncia de la delegada presidencial Constanza Martínez, ¿no? Y el gobierno designó a quien fuera alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Vamos a ver cómo anda la administración del señor Gonzalo Durán como delegado presidencial y el vínculo que va a generar con los clubes respecto de los aforos, medidas de seguridad, etcétera. Porque lamentablemente en la administración anterior no hubo mucha comunicación ni ideas de trabajar en conjunto respecto de la seguridad. Y en ese mismo sentido decir que Santa Cruz decidió no permitir la llegada y el ingreso de hinchas de Colo Colo para el partido de este día domingo por las semifinales de la Copa Chile, Rodrigo. Así que estamos llegando al final de esta edición de Metrópolis, segundo tiempo. Le agradecemos a David, a Nicole que están en los controles y en las redes sociales y en el streaming. Muchas gracias David, muchas gracias Nicole.